¿Algo que yo creo que debemos rescatar es que el origen de las cooperativas de extrema es que los trabajadores son abandonados a su suerte y ellos retoman la administración y este es el esfuerzo de las cooperativas que se tienen que organizar con una aparente resistencia al cambio manejando la producción artesanal, no hay tan resistencia al cambio sino al contrario están luchando por que permanezca una forma de vida que culturalmente tenemos y no debemos perderla debido a la riqueza de nuestro país, pero no obstante siempre hay nuevas perspectivas y el cooperativismo debe buscar las nuevas perspectivas, es decir, desde todos los puntos de vista no solo a que entren los jóvenes en esta coyuntura económica sino también las nuevas formas de encontrar que la relación esta de voluntariedad del trabajo se vaya dando de una manera más coherente entonces yo terminaría diciendo, pues ¿cómo mejorar la producción artesanal en todo caso? es decir, ¿cómo vamos a competir en un mercado globalizado? si estamos en una desventaja que sería digna reflexionar, pero algo que nos alienta y que nos va a seguir alentando permanentemente es la coyuntura económica que mundialmente se está presentando es decir, ahorita se nos abre una perspectiva de ofrecer alternativas a los sectores más desprotegidos de la economía en México y en todo el mundo los empresarios de Nuevo León están ahorita diciendo que han definido su ruta por la vía democrática porque hay 58 millones de pobres, ese es su principal argumento de los que ya se definieron por una línea de una lucha de un gobierno democrático y ya lo dijeron públicamente, es decir, de tal manera que ahorita la lucha contra porque los jóvenes no se pierdan la lucha por tener una economía que permita trabajo y bienestar para todos los demás, hay una coyuntura muy importante por eso nosotros yo creo que debemos entender una consulta con gente como Humberto y otros que están aquí, por eso están recogiendo el directorio para ir conjuntando las ideas que nos permitan avanzar en la formación de la unidad cooperativa y elevar el nivel de participación y solidaridad entre todos los que tenemos la tendencia a la economía social y solidaridad Participación económica de los miembros Autonomía, independencia Educación, entrenamiento e información Decía por su acosta, cooperación entre cooperativas Compromiso por la comunidad Entonces, aquí vemos que otras cooperativas se cierran y vemos que otras cooperativas se están organizando Más los que somos de aquí de Nuevo León pues no tenemos mucho conocimiento de que haya cooperativas Entonces, falta alguien con más tiempo que cualquiera de nosotros para presidir esa unión La idea de crear jabones fue precisamente de volver a lo más natural Vivimos en una crisis ambiental Estamos viviendo actualmente una crisis que no nada más se manifiesta en la cuestión ambiental sino en todo lo que estamos viendo en las relaciones humanas, laborales, etc. Pero hablando específicamente del jabón pues vimos cómo se transitó desde cuando se crearon los primeros jabones hechos así de manera muy rudimentaria y pasó por toda la revolución industrial las guerras mundiales, etc. Y ahora lo que conseguimos en los supermercados para nuestro acero diario pues es un cóctel de químicos que realmente hasta ahora estamos reparando en ellos que no son lo que realmente necesitamos Cabe decir que en países de Europa en países del norte como Canadá, Estados Unidos muchos de estos ingredientes ya están prohibidos de los que se usan los jabones industriales El EDTA es un producto que ya está considerado cancerígeno y aquí se sigue usando indiscriminadamente para hacer todo tipo de cosméticos Ya hay, por parte de organismos ciudadanos ya hay una exigencia de empezar a retirar estos productos pero pues las resistencias de la industria que está buscando rentabilidad que está buscando sacar el máximo provecho financiero a su mercado pues no lo hacen Y aquí nos damos cuenta pues que los usuarios o los que consumimos estamos como en el último lugar de sus prioridades de estas grandes empresas Bueno, ahí está el fondo de lo que queremos hacer nosotros Nosotros queremos hacer un jabón totalmente natural pensando precisamente para que brinde la mejor nutrición y limpias y cuidado para nuestra piel Así fue como empezamos a diseñar nuestros propósitos Este proyecto se sustenta en tres cosas fundamentales Uno es el autoempleo la autogestión Lo otro es la necesidad que tenemos de consumir productos orgánicos Y tres tener una empresa distinta a una empresa comercial Bueno, pues una empresa normalmente como una sociedad anónima se basaría en que una persona es dueña de todos los medios y los instrumentos para producir el bien y en la cooperativa es compartido las decisiones en una cooperativa se toman por parte de todos los trabajadores y todos participamos del esfuerzo y del trabajo y de los beneficios que ello conlleva Por eso es una organización donde lo más importante no es el dinero sino es el solucionar los problemas que podamos tener a través de una fuente de trabajo digno creativo artesanal donde explayas y concibes todo lo que es un producto terminado y te sientes parte de la creación de ella pues en una empresa un obrero nada más ve en una parte de los medios de producción como va pasando un producto y jamás lo va a haber terminado ni se va a sentir parte de él entonces creo que volver a lo más sano junto con lo más de la manada producida artesanal representa un cambio importante en los estilos de vida y en las nuevas formas que nos están presentando como un reto para enfrentar las crisis que estamos viviendo cooperativasabun arroba gmail ahí nos pueden contactar así tal cual el nombre es cooperativasabun gmail gracias a todos gracias a todos gracias a todos